Sé que terminamos, pero yo no te he olvidado Sé que el destino se encargó en separar nuestras vidas Que se juraban amor Un amor que era tan lindo, pero un sello en el camino Una flor que iba creciendo y de pronto marchitó ¿Qué pasó con el amor? Ay, dímelo por favor ¿Dónde quedó la ilusión que vivía en mi corazón? Pero ¿dónde está el querer? ¿Qué juraste una vez? Hoy comprendo la razón que solo yo me enamoré Mi corazón está dolido Porque tú no estás conmigo Eras mi estrella, pero tu luz no brilló Y de repente en mi vida se apagó ¿Qué pasó con el amor? Ay, dímelo por favor ¿Dónde quedó la ilusión que vivía en mi corazón? Pero ¿dónde está el querer? ¿Qué juraste una vez? Hoy comprendo la razón que solo yo me enamoré ¿Qué pasó entre tú y yo? ¿Qué pasó? Sé que terminamos, pero tú sabes Cuánto te amo y te extraño ¿Qué pasó entre tú y yo? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con este amor? ¿Por qué te fuiste y por esta separación? ¿Qué pasó entre tú y yo? ¿Qué pasó? Eres la estrella de mi camino Ven a mi lado, que siento frío ¿Qué pasó entre tú y yo? ¿Qué pasó? Una flor que iba creciendo y nuestro amor se marchitó Oye, dime qué fue lo que pasó Dime qué fue lo que pasó Entre tú y yo Mi corazón está dolido ¿Por qué me dejaste y me echaste al olvido? Dime qué fue lo que pasó Entre tú y yo Vagando por la soledad Está mi alma ¿Por qué conmigo no estás? Dime qué fue lo que pasó Entre tú y yo Si tú me quieres Si yo te amo Entonces dime ¿Por qué nos separamos? ¿Qué fue lo que pasó Entre tú y yo ¿Y qué pasó con este amor? ¿Qué prometiste?